También, si ganara el partido que viene o empatara, San Martín de San Juan. Son equipos que van a entrar con muchísimas dificultades, como siempre entran con dificultades los que ascienden. Siempre sufren los que ascienden. All Boys. Este año. ¿Y Olimpo? Este año se dieron. No, 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 te voy a decir una cosa. Es que me atacó. ¿Se hicieron? Perdón, como hincha del ascenso, aparte los Andes, Zafo, Zafaroni, nosotros ganamos los dos partidos a Central Córdoba. Pero como hincha del ascenso, te puedo asegurar que el Nacional debe ser el campeonato más difícil del fútbol argentino. Más difícil. Acontemos que en el Nacional, la hora que va a jugar River, hay seis equipos. ¿Ah, vamos a contarlo? Seis equipos que... Déjame terminar. Sí, sí. ¿Cómo que fue? Perdón, perdón. Ya no. Perdón, perdón. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Sí, Ferro, Rosario Central, Chacarita, Chacarita, y ahora River. Es que para ascender va a ser difícil, para el ascenso va a estar complicado. Es muy difícil, es un campeonato muy difícil. Ahora, más allá de que sea complicado, vos tenés idea, Gerardo, de lo que significa que no pueden ir los hinchas de River a jugar a Deportivo Merlo. Con todo respeto significa Merlo. Pero hay que ir a Merlo, a la cancha de Merlo, y jugar ahí. Ahora tenés que ir a Puerto Madre. A Puerto Madre, equipo de señora, Guillermo Blanc de Puerto Madre. Pero están acostumbrados a solteres, 5 estrellas, están acostumbrados a canchas, 5 estrellas, a vestuarios. ¿Qué viene ahora? Ahora empieza el principio. Ahora empieza. Y está el superclasiquito. Hay que saber lo que es la idea. Hay que saber lo que es la idea. Boca contra Boca, River contra Boca, River contra Boca, Unido, superclasiquito. Ojo con vos. Ojo con vos. Y tienen que ir a Mar del Plata. Y tienen que jugar con Aldo Sib. Lo bueno de todo esto es saber que el que hace las cosas bien, el que hace las cosas mal, termina finalmente ganándolo. Daniel, yo la semana pasada advertí que Belgrano tenía muy buen equipo. Buenos jugadores, ¿te acordás? Y tiene un par de buenos jugadores, el equipo corre, tiene hambre. En términos normales, sin la presión que tenía, River le gana de 10 partidos, le gana 8. Es una lástima porque River tiene un montón de deportes que dependen del fútbol. Y va a afectar. Y va a afectar a todos. Simplemente Gerardo Amodo. A esa no la interrumpís, ¿eh? No. La está mirando, pues mira. La está mirando como un bombo. No, Gerardo, no es eso. River recibía 30 millones por año, igual que Boca, por la televisión. 28. Ahora va a recibir 3 millones. O sea, el 10%... Los números son distintos, 28 y 4. Pero de todas maneras... Pero encima, no pueden darle más, porque la ley establece que los de Nacional B reciben todos igual, Horacio. Exactamente. O sea, no pueden dar un peso más. No es enormemente el caudal que cobran publicidad. Ponsor. Y la recaudación. Hay una cláusula de los sponsors que si se va a Nacional B, a Nacional Bendigo, se reciende el contrato y se empieza a barajar de vuelta. Es los dos contratos que tiene, grande. Seguramente. Dígate, uno que pasa, porque es habitual pasar por el estadio, aunque no vayas, pasas por delante del estadio muchas veces. Entonces, es una publicidad gigantesca. Está bien puesto el estadio, está con que el estadio, hasta hoy. Está muy bien hecho. Pero lo destrozaron. Pero hay publicidad de varias firmas de primerísimo nivel, que están totalmente distinguidas. No, pero yo digo que una vez jerarquizada la divisional, donde va a estar, van a tener otra vez este... Porque va a ser muy importante la presencia de Río. Sí, sí, va a repetir. Y va a ser económicamente también para las empresas le va a convenir. Va a repetir la historia de San Lorenzo y Horacio cuando descendieron. Distinto, Gerardo. Es muy distinto. San Lorenzo y Horacio cuando descendieron... No, claro, pero además jugaban en lo que hoy sería la B metropolitana. No era esta B nacional. Es muy distinto. Pero River es River. Entonces va a ser... Yo digo que... En el Nacional B hay siete equipos de capitán nada más. Y trece del interior, Gerardo. Por eso. Hay que viajar, hay que bajar. Por eso. Bueno, en primera hora va a haber unos cuantos equipos del interior, ¿eh? Con el ascenso de Unión. Siete. Cuatro de Santa Fe. Unión. Colón. Rafaela y New York Boys. Es cierto. Uno de Bahía Blanca, son cinco. Uno de Mendoza, son seis. Uno de Córdoba, son siete. Y si gana la promoción, pierde gimnasia y gana San Juan, serían ocho y ocho. Casi la mitad. No lo digo, que antes no había que hacer ninguno. Un dato de ciudades. La ciudad sabe que tu barrio te representa y que tenés mucho para hacer y decir desde el lugar donde vivís. Por eso en 2011 todos votamos comunas. La ciudad te quiere un paso más cerca de los asuntos públicos que te interesan y por eso el 10 de julio elegimos autoridades para nuestras comunas. Ya dos semanas, Falda. Involucrate y participá en tu barrio. Más información en tu CGPC o llamando al 147, el número de la ciudad, al 147, o en www.buenosaires.gov.ar barra comunas. Bien. ¿Podemos cambiar un poquito de tema? Ahora hay que darle la selección. No, no. Digo, este... No, vos te volviste loco, me parece. Sí, ya estás loco hace mucho, pero... Me vas a hablar del tema que te dije que no habláramos. No, no. Tú no me vas a decir a mí que no hable. ¿De qué tema? Porque eso ya lo voy a pensar. Ya que tiene buen abogado. No, no. No, no. No, ¿por qué tiene que ver? ¿De qué tema? Acá te pregunta la señora que es la ciudad principal. Yo me imagino cuál es. Cuando hijo te dije que no pregúntes el tema, no sé. ¿Es cierto que vas a ir a bailando por un sueño? ¿Es cierto que vas a ir a bailar por un sueño? Lo felicito. No, no, no. ¿No qué? No voy a ir. Sí, bailar. ¿Cómo no? No vas a ir a bailar. No voy a ir a bailar. Lo vas a ir. Pero capaz que va a ir por condición. No, me tentaron. No, concretamente Tinelli me ofreció. ¿Y qué? Bueno, que se volvió con Marcelo. Participar en bailando el año que viene. Ah, del año que viene. Sí. ¿Y qué ritmo es el que mejor me siento? Yo me imagino a vos haciendo el caño. Una cuadanza. Ahora que hay parejas del mismo sexo. Un tango. Un tango, solamente tango. Vos tenés que pedir otro ritmo. Para la cuadanza te usarías zunga o bermuda. Todavía no diré la respuesta final, pero va a ser no. Ah, todavía lo estás pensando. Pero sí, pero está bien. Que vas a ir en otra función. Si fuera en otra función. Como jurado. No sé, no sé. Dices abuelo. Yo de bailar no fue. No, pero tenés que pedir que cambie los ritmos, un foxtro, una cosa de esas. No, 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 pero con la guita, con la guita que te hicieron. Yo dudo que vos no vayas. No todo es dinero. No, pero mucho. Coni. No todo es dinero. No, pero estás pensando, fuera broma. ¿Hay una posibilidad? No, que yo siento una gran presión de mucha gente que me dice que vaya, pero no, no. Sí, para mí te lo quiero. Para mí te lo quiero. Porque me muero, me desnuco. Yo no se vaya. Pero además, no tengo tiempo para ensayar. Que Marcelo se pique siempre, porque creo que seis o siete de las chicas que estaban bailando como figuras ahí, fueron cuponeras acá. ¿Ah, sí? Si vos de cuponera o no. Yo no. Bueno, hay una que la apetece y vos la tenés absolutamente en exclusividad. Ah, ah, bueno. Sí, habla. Es su obsesión, es su obsesión. Sí. Y me imagino que sí. Es su obsesión. La obsesión de todos. Es lo único. Podemos ir juntos, Paola. Gerardo, ya podemos ir. Ya podemos ir juntos, Paola. Sabemos que me... ¿Quién ir juntos? No, no, no. ¿Cómo hago para levantar? Gerardo, el niño me pararon en la caminera de Coronel Vidal. ¿En dónde? En la caminera de Coronel Vidal. Sí. Los muchachos me dijeron, la única manera que te vayas y te le mandes un beso a Paula. No, eso no te dije. Te dijeron que entrés a Paulita. No, bueno. Pero no puedes ir a conocería, ¿no? Pero es como la unidad. Me dijeron, vos me pidieron una cosa que no tenía. ¿Qué problema? Yo sé que voy a seguir haciendo. ¡Claro! Registro. Pero de verdad, Paula. Yo te digo, ¿no? Yo te voy a seguir haciendo. No, de verdad. Esos son cherry de Ferro. Ajá. Es un bombón. Voy a convidarlos. Es un bombón. Era hora. Con la más exquisita combinación, ¿eh? Fruta, licor y chocolate. Una cereza natural flotando en un fino licor.